... Kennedy Bolívar con nosotros hoy en Dígalo Aquí. Kennedy, hay mucha expectativa y acabas de decirnos en el bloque anterior algo muy determinante y es que en este momento las dictadoras de Latinoamérica, Nicolás Maduro y todo su equipo deben estar en reuniones sobre lo que se puede esperar. Ahora, tú en este momento, ¿cómo ves el panorama dentro de Venezuela pero para el 10 de enero? Mira, yo estaba muy reservado con respecto al tema de cómo se debe presentar la situación en Venezuela. Hay un presidente que fue electo, un presidente que tiene que hacer valer su mandato que fue emitido por el pueblo venezolano el 28 de julio, pero este mandato debe ir acompañado necesariamente de la comunidad internacional. Esto no debe convertirse en un interinato más, sino realmente en un cambio de gobierno donde la dictadura de estos criminales que hoy están en el poder deberían sentir la presión a partir de este momento porque sabemos que la administración Trump, uno que maneja mucha información, que conoce muchas personas que hoy están ocupando cargos dentro de la administración, sabemos que viene una administración fuerte, una administración con mano dura, una administración que no va a caer de ninguna manera en negociaciones bajas ni reuniones secretas y menos permitir lobistas que siempre están pagados a los efectos de cómo oxigenar a Maduro. Entonces yo sí creo que es una oportunidad muy importante, creo que María Corina y el liderazgo de María Corina debería de alguna manera comenzar ya a tener los canales regulares de comunicación con la nueva administración, con la administración de Trump y que pueda también gozar de un apoyo irrestricto y que vaya acompañado también de unas fuertes medidas que permitan definitivamente la salida de Nicolás Maduro y por supuesto la juramentación del mundo González el próximo 10 de enero. Y esa es la esperanza que tenemos todos como venezolanos, que se dé para el próximo 10 de enero, justo 10 días después toma posición de su cargo el presidente Donald Trump, así que posiblemente vienen días de mucha expectativa, vienen días de esperanza, de incertidumbre, pero al mismo tiempo también sobre los Estados Unidos, bueno, hay influencia de lo que pueda suceder en Venezuela. Y Mike Walls, quien es el asesor de seguridad, ha manifestado anteriormente, incluso hace cinco años que Nicolás Maduro es una amenaza para la democracia, una amenaza para el continente, ¿no? ¿Cómo ves que esta administración puede influir en la salida de estos regímenes? Sí, mira, yo creo que ya más que claro, por eso te decía al principio, hay unas designaciones que pareciera que van por un camino ya muy claro. Primero, a imponer de alguna manera la agenda del presidente Trump. Me imagino que ya viene con también una agenda más acabada desde el punto de vista de madurez política. Trump termina siendo su segundo mandato, no tiene nada que perder en este momento, más bien al contrario, dependerá de la administración que se convierta esto en un legado para que el día de mañana, bueno, pueda de alguna manera repetir una administración republicana y el levantamiento definitivo de este país desde el punto de vista migratorio, económico, político, social. Y eso viene acompañado con unas políticas claramente que hoy vienen a ser muy duras. Yo no creo que desde el punto de vista de seguridad, y si lo dijo Marcos Mayworth, sabemos que eso es así. Para nadie es un secreto lo que significa esta dictadura, no solamente Venezuela, sino Cuba y Nicaragua también, que terminan siendo una gran amenaza no solamente para Estados Unidos, sino para la región. En Venezuela sabemos todo el nexo que hay con organizaciones criminales, con organizaciones terroristas, y que evidentemente es lo más cerca que tenemos después de Cuba a Caracas. Entonces, yo creo que de alguna manera la administración está mandando un mensaje claro ya con estas designaciones y que van a terminar por, cuidado, si no tener un desenlace lo más pronto posible de una narcodictadura que está buscada, que tiene precio en la cabeza cada uno de sus líderes. Y yo creo que el senador Scott también, desde el Senado, así como aquellos senadores y aquellos congresistas que apoyan a la libertad, van a terminar presionando también a la administración para que vayamos a un desenlace definitivo de la dictadura de Nicolás Maduro. Aquí ya no vale ese tema de levantamiento de sanción, aquí ya no hay negociaciones de ningún tipo. Y como le decía, no creo que aquí esta administración nueva se vaya a reunir de manera secreta como lo hizo la administración de Biden. Aquí no se va a soltar narcotraficantes. Dudo que se vayan a soltar lavadores de dinero. Entonces, yo sí creo que el senador Marco Rubio, el Departamento de Seguridad Nacional y todos aquellos asesores de Trump, acompañados de un Congreso que lo acompaña en mayoría y un Senado, van a dar en definitivo un desenlace para la libertad de Venezuela y sobre todo la restauración de la democracia. Kennedy Bolívar con nosotros. Kennedy, te agradezco mucho la conexión desde Washington. Sabemos todo el largo trabajo que estás haciendo. Te agradezco mucho que nos acompañes hoy. Gracias a ti, gracias por la invitación y a todo a BBTV. Muchas gracias. Kennedy Bolívar, analista republicano. Con nosotros de esta manera me toca despedir el programa de hoy, reconectándonos nuevamente el día de mañana. ¡Gracias por ver el video!